Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía cinco años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con mis pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano donde perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia. Que iniciaba un largo viaje solo de ir del pasaje y así me ganó la ausencia. Mi árbol creció, mi árbol creció y el tiempo pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio ahí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme, como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nido. Ese árbol que plantamos hace veinticinco años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida, con él se quedó. Hoy vuelvo a su sombra, que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo.